Este video trata sobre un viaje de carretera desde Girona hasta Andorra. Es hora de abandonar la ciudad de Girona. Nos dirigimos hacia Andorra, en un viaje de carretera de más de 3 horas, pasando por la comunidad de Besalú. No lejos de las afueras de Girona, nos encontramos con unas cuevas que se anunciaban como antiguas cuevas habitadas por humanos. Es el parque de las cuevas prehistóricas de Serincha. Decidimos parar para ver de qué se trataba. Realmente no hay mucho que ver y en el lugar se vende la idea que seres mitad monos y mitad hombres vivieron allí hace 200.000 años. Los siguientes son imágenes del lugar y de lo que se puede apreciar. El lugar de la ciudad de Girona Por el camino notamos campos extensos de flores amarillas que nos llamó mucho la atención. Son plantas de canola de donde se extrae el aceite vegetal. España no es un gran consumidor de este aceite. El propósito es para la exportación. Por fin llegamos al pueblo de Besalú, que es un centro turístico debido a su arquitectura medieval y situado a 150 metros de altitud. Como muchas otras ciudades de la región, esta dio inicio con la construcción de un castillo o fortaleza en una colina principalmente para fines de protección. En el centro del casco viejo podemos apreciar la catedral, con una amplia plaza enfrente, muy bonita, rodeada de tiendas y restaurantes. En una de las entradas se encuentra el famoso puente de Besalú, que es un lugar muy concurrido por los visitantes que llegan desde Barcelona y data del año 1075. Este tiene forma angular con siete arcos desiguales. Sobre uno de los pilares se encuentra una torre. Música Música Continuando nuestro camino en otro pueblo en los alrededores de Olot y Besalú, paramos para comer algo. Hoy es sábado por la tarde y en pueblos pequeños como estos, es difícil encontrar restaurantes abiertos. Música Continuamos nuestro camino hacia los montes Pirineos. A medida que nos acercamos, los paisajes de picos nevados se hacen espectaculares y más notables. Música Por fin llegamos a la abrensión Aldosa, que está en las afueras del centro de Andorra La Vela, la ciudad principal, y tiene vistas a las montañas. Música 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 Música